De Norte a Sur, TV Azteca festeja a México. Baja California Sur, Guerrero Negro, Los Cabos, muestra del esplendor de la naturaleza mexicana. En tus mares turquesa admiramos a la ballena gris, un arco majestuoso enmarca tu belleza. Baja California Sur, nuestro corazón es para ti. TV Azteca, señal con valor.